La historia sagrada Cuando salía del agua una paloma voló Y era el Espíritu Santo que del cielo descenció Era el Espíritu Santo que del cielo descenció A Puerto Rico ha llegado la paloma del Señor A Puerto Rico ha llegado la paloma del Señor Y vuela de rama en rama buscando una bella flor Si tú eres rama de Cristo sobre ti reposará Aquella paloma blanca que en tu pecho habitará Una a una se juntaron las palomas del Señor Una a una se juntaron las palomas del Señor Los pétalos de la rosa de la rosa desaron Hacia el lirio de los valles la paloma llegará A la rosa que es la esposa y en el cielo habitará A la rosa que es la esposa y en el cielo habitará A la rosa que es la esposa y en el cielo habitará